Te invito a descubrir el hilo negro Te invito a descubrir el hilo blanco Sorpréndete en el lecho consumado Es haberte deseada en mi terreno Llegándome despido Y llegándome saludo Así fabrico el nudo Para el que busco el hilo Enciéndeme tu luna Apágame este sol Escucha el corazón De la roca y de la espuma Te invito a descubrir el hilo negro Te invito a descubrir el hilo blanco Sorpréndete en el lecho consumado De saberte deseada en mi terreno Llegándome levanto Alzándome a reposo Un acto cariñoso Es el nido donde nazco Soñando doy los pasos Andando hago los sueños Tú y yo seré los dueños Del ritmo que nos damos Música Música ¡Gracias! Te invito a descubrir el hilo negro Te invito a descubrir el hilo blanco Sorpréndete del lecho consumado De saberte deseada en mi terreno Te invito a descubrir el hilo negro Te invito a descubrir el hilo blanco Sorpréndete del lecho consumado De saberte deseada en mi terreno Te invito a descubrir el hilo negro Y te invito a descubrir el hilo blanco Sorpréndete del lecho consumado De saberte deseada en mi terreno